Saludos primorosos internautas, mi nombre es Laura Alicia y espero que te quedes hasta el final de este video. Hoy quiero recordarte varias cosas que ya están en tu inconsciente y que solo necesitas llevar a tu realidad cotidiana. Cosas como que la luz está en ti, como que despiertes a la vida y reveles y atravieses tus sombras. Es simple, permítete ser quien eres, la luz está en ti, despierta la vida, revela y atraviesa tus sombras. Cuando permaneces pendiente de la apariencia de las cosas, de lo que te rodea, cuando juzgas, cuando separas, te olvidas de que todo es parte de ti mismo y nada puede permanecer separado. Es cuando debes comenzar a reflexionar. Piensa hoy en el sol y en su brillo. ¿Qué te recuerda? El sol te recuerda que tú eres la luz en tu vida. Que no dependes de nadie y nadie depende de ti, así que suelta los lazos que te aprisionan. Toma hoy el mando de tu vida. Ama sin limitaciones, sin apegos y con la lealtad absoluta a ti mismo. Permite que tu mente se nutra con todo lo que quieres. La vida es eterno movimiento y transformación. Recuerda que dar es recibir. Disfruta de ti y permite que la luz sea la que ilumina tu propia vida. Nadie más que tú tiene el poder sobre la vida. Amar libremente, sin prejuicios, sin tensiones, sin límites, sin amor. Amar no significa ser complaciente, ni bueno, ni solidario, ni sacrificado. Que el amor sano significa que te libera de todos esos prejuicios que tú mismo te impusiste. ¿Cuántas relaciones sostienes por temor, por culpa, por lástima, por tiempo y no fluyen? Reflexiona en ello. Permite que el amor transforme tu presente tomando las decisiones en las que respetes tu propia voluntad. ¿Cuánta tensión implica suponer lo que otra persona quiere, en vez de respetar la decisión que está tomando para su vida? ¿Cuántas veces te acercas y cuidas a alguien que dice estar solo porque te da pena y sientes que hacer todo por alejarse no es posible? No te quedes ahí. Ve a donde seas feliz. Permite que el amor opere en la vida de otros sin emitir juicios, que hace todo por alejarse. Permite que el amor opere en la vida del otro sin emitir juicio ni intervenir en sus decisiones. Permite que el amor opere en sus decisiones, deja ya de culparte, tan solo ama, ama a quien está, ama a quien se fue, ama a quien no está, sin juzgar. Porque el amor comienza hacia nosotros mismos, no podemos dar lo que no tenemos o lo que no somos. Cuando uno se ama, se respeta, se escucha y se siente. Aprende a hacer lo mismo con los demás. Al escuchar al otro sabemos todo lo lindo y lo bueno. Cuando tienes un hijo o un nieto, cuando es un niño bajo tu cuidado y hace algo que lo pone en peligro, no dudas en apartarlo de ahí, aun cuando le levantas la voz o le ocasionas un aparente dolor al retarlo, eso es amor también. Pero cuando somos adultos y vemos al otro adulto tomar una decisión que consideramos equivocada, si nos piden ayuda la proporcionamos con amor, si nos alejan lo aceptamos con amor. El amor no juzga, escúchate a ti mismo, descubre en qué no te estás siendo fiel. ¿Qué pospones para tu vida? ¿A qué le temes? Libera el amor en tu vida, ámate plenamente. Cuando tomas tus decisiones desde el amor, nadie corre peligro. Sincérate contigo y permite que el amor sea el que inspire tus acciones. Extiende tu amor al todo. Y recuerda, es tu propio amor el que recibes de los demás. Es como un reflejo en un espejo. Si le sonríes al espejo, el espejo te sonríe. Es así, intrínsecamente. Lo que somos comenzamos a vibrar y es lo que vamos a ir recibiendo. Pero no esperes que sea algo automático y que digas, pues hoy todo el día fui positivo y todo sigue siendo negativo en mi entorno. Las cosas no son automáticas. Las cosas son de aquí y ahora y se viven a diario todos los días y cuando menos esperas y sin notarlo, lo que vives dentro de ti es lo que se está proyectando en tu entorno. Pero para ello tienes que hacer una transformación alquímica en tu interior. Es decir, cambiar todos tus pensamientos destructivos en pensamientos positivos para que haya acciones positivas. Y dejar de querer competir o juzgar o compararte con los demás. Todas las personas somos únicas y es tonto querer compararnos con otros que también son seres únicos. Alguien me preguntaba sobre cómo hacía para sociabilizar, para interactuar con otras personas. Y pues contesté aprendiendo a escuchar, aprendiendo a no ser el protagonista de todo, aprendiendo a no ser el yo. Y así descubrimos en el otro cosas maravillosas. Aprendiendo a observar al otro qué quiere, qué necesita, qué siente, qué espera, qué sueña. En lugar de siempre querer ser el protagonista y que me entiendan y me comprendan y me escuchen a mí. Cuando dejo de ser la persona más importante para ver que el otro es importante, surge el desapego. Y cuando surge el desapego es cuando dejamos de sentir sufrimiento. Cuando dejamos de sentir soledad, cuando dejamos de sentir miedos. Pero la mayoría quiere ser el protagonista, quiere que todo mundo lo escuche, que todo mundo lo entienda, que todo mundo lo elogie. Y ser superior a todo el mundo, o hacerse la víctima diciendo que se cree inferior, o inventando que se tienen ciertas cosas para demostrar que soy esto o aquello, o que soy inteligente, o que soy, o que sé más. Y eso es una actitud egoíca. Cuando aprendemos de la humildad a mirar a los demás, a mirar el entorno, a salir a caminar y mirar lo positivo como los árboles. Entonces, a no quejarnos, a no juzgar, es cuando empezamos a vivir en plenitud. Cuando empezamos a ser útiles para los demás, no sólo para nosotros mismos. Cuando empezamos a amar a los demás, después de haber aprendido a autoescucharnos y amarnos a nosotros mismos. Estas son cosas muy sencillas y aplicables, pero preferimos escuchar basura en la radio, en los medios de difusión, en el internet. Burlarnos de otros, juzgar a otros, ruido, en lugar de buscar transformar nuestro interior y nuestro entorno en felicidad. La calidad de tu vida está en tener pensamientos positivos y acciones positivas para lograr tener conciencia de paz. Cuando tenemos conciencia de paz, disfrutamos la vida, disfrutamos bailar, danzar, la música. Mirar a los niños, mirar a los animales, a las plantas, mirar al otro como a otro niño, aun si es adulto, y disfrutar de su compañía. Sin esperar, sin esperar que me dé, sino dando, sin esperar que me sirva, sino sirviendo. Sin esperar que confíe en mí, o me elogie o me comprenda, sino comprendiendo al otro, confiando en el otro, y por qué no, elogiando la belleza del otro. Es muy simple, pero la mente humana le gusta complicarse todo, sufrir, acostumbrada a sufrir, a tener apegos, a tener soberbia, a tener codicia. Pero se puede disfrutar de la abundancia con sencillez y con alegría. Eso es todo lo que puedo compartirte hoy. Lo que hablo, pues, es de mi experiencia de vida, de mi vida cotidiana. No espero tener la verdad absoluta, porque como dije, todos somos seres únicos, opinamos y pensamos distinto. Pero abrí este canal para compartir mi esencia, para compartir lo que vivo, para compartir mi historia de vida. Y cómo veo la vida, ¿por qué? Porque siento alegría y felicidad, y creo que a muchos eso les falta en el mundo. Sentirse plenos y satisfechos consigo mismos. Hasta pronto, y ten una vida útil y feliz.